Hola, ¿qué tal? Antonio Jesús García pronunció un pregón de la Navidad antológico en Jerez. La convocatoria de la Asociación de Belenistas llenó la sala de profundis de los claustros de Santo Domingo de un público que disfrutó de un pregón que fue, como su título, un verdadero jéresis. El pregonero se acompañó del grupo Esencia, que también brilló a gran altura. Antonio Jesús García, cofrade de la Hermandad del Consuelo del Pelirón y un apasionado de las tradiciones de Jerez, pronunció el pasado lunes un pregón de la Navidad de gran altura y difícilmente repetible. El pregonero se vació ante una sala de profundis repleta de público y que fue testigo de una gran puesta de largo sobre el escenario. Fue una pieza oratoria a la que no le faltó ni un solo ingrediente de los que componen la Navidad según Jerez y que el orador tituló acertadamente como jéresis. Con sus palabras fue dando forma poco a poco a esa Navidad enraizada de siempre, que cada diciembre vuelve a nacer. Habló del Adviento de San Gabriel, Santa Isabel, por supuesto, del pasaje del nacimiento de los pastores y de los reyes magos y junto a ello cantó a la Navidad por sevillanas y a la esperanza de verde yedra tan cercana a la devoción de su familia. Y nosotros de su mano y nosotros junto a ella repitámosle por siempre de nuevo a la Nazarena, bendita entre las mujeres, bendito el hijo que llevas en tus entrañas prendido, el que será alfa y omega, bendita seas esperanza de los cielos, siempre reina. Junto a todo ello no faltó tampoco la fiesta, la zambomba de antaño y de ahora el alumbrado y también las anécdotas y el recuerdo a los que no están y a los villancicos flamencos como los editados por la Caja de Ahorros o aquella Navidad que sonaba a través de Radio Popular y el ambiente que se vivía en la Plaza de Abastos. Fue un pregón enciclopédico de los sentimientos y las vivencias al que no le faltó la interpretación de villancicos de siempre a cargo del grupo Esencia como el Melomelo o Calle de San Francisco y otros compuestos por el pregonero que serán seguro clásicos en pocos años. El pregonero se despidió como debe ser en alto, bendiciendo una Navidad y una tierra que forma parte de su ser y estar. Que el admiré ha prometido que cual campana en la torre de cuerpo en bronce bruñío te anunciará la llegada del mismo Dios Jesucristo, niño. Estos eres y eres, por los siglos de los siglos, guarda la herencia bendita que va de padre a hijo. ¡Fuera, fúera, 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 se puede contemplar en la segunda planta de los claustros de Santo Domingo. La Federación Gaditana de Belenistas organiza esta muestra que coincide en estas instalaciones con la 45ª edición de la muestra de dioramas de los belenistas jerezanos. Todo en Navidad es la muestra itinerante de los belenistas de la provincia que con el arropo de Diputación de Cádiz arrancó el año pasado en la capital de la provincia y que llega ahora a nuestra ciudad con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. Este magnífico patrimonio en la zona de arriba de una gran exposición en la que van a estar representados todos los belenistas de la provincia de Cádiz. Es también un preámbulo importante para los actos que tenemos previstos para los niños de Villarreal, de Congreso Internacional. Y esa exposición que empezó en Cádiz, ya la idea o el acuerdo que hemos llegado es que sea itinerante, después ahora estamos en Jerez compartiendo también con los amigos aquí de Jerez para hacerles más grandes y lo importante al final es, como bien sabéis, mantener esa tradición, que no se pierda y nosotros desde las administraciones públicas pues ayudarlos. El público podrá contemplar 21 dioramas, 12 belenes de sobremesa, otros hechos en lugares inéditos, además de un primer belén de bienvenida de 15 metros por 3 formado por 145 grupos de unas 6 figuras cada uno realizado por belenistas jerezanos. 14 asociaciones de toda la provincia participan en esta exposición que será complementaria a la tradicional que organizan también en los claustros los belenistas de Jerez y que cumple su 45ª edición. La exposición Todo en Navidad permanecerá abierta hasta el 5 de enero en horario de 10 y media a una y media y de seis de la tarde a nueve menos cuarto de la noche. Los días 12, 19, 25 y 1 de enero permanecerá cerrada, mientras que el 24, 31 de diciembre y 5 de enero solo se podrá visitar de mañana. Son fechas en las que aumentan las compras y desde acoge invitan una Navidad más a realizarlas en los establecimientos de proximidad, es decir, de barrio. Para ello, la presidenta del colectivo, Nela García, el gerente del Centro Comercial Abierto, Alberto de la Villa y el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, han presentado una campaña cuyo cartel lucirá en estas fechas los más de 170 comercios asociados. Se trata de una iniciativa en la que se insta a apoyar la economía local y que cuenta con el respaldo del Gobierno local. Seguimos insistiendo. Comprar en el comercio local ayuda a mantener viva la ciudad, ya que las energías y la economía de la ciudad sigan mejorando y los puestos de trabajo se puedan mantener. Esto no es solamente de Navidad, es de todo el año, pero llegando a esta fecha, desde ACOGE queremos seguir insistiendo en lo importante que es apoyar las compras, el consumo en empresas de comercio, de hostelería y de servicios de la ciudad de Jerez. La Navidad está siendo cada vez, afortunadamente, más importante. Es también una llamada de atención muy grande a nivel nacional e incluso internacional y, por lo tanto, la colaboración entre las asociaciones y, en este caso, ACOGE, con quien siempre mantenemos una excelente relación. Y con ella, pues, esa es la manera de trabajar y la manera de sacar adelante la ciudad. Una treintena de zambombas tienen lugar entre este miércoles y jueves, coincidiendo con el Puente de la Inmaculada. Hermandades, peñas flamencas y establecimientos hosteleros acaparan, todas ellas tanto al aire libre como en recintos cerrados. Este miércoles las zambombas seguirán siendo protagonistas en este comienzo del mes de diciembre. Desde el mediodía se vienen celebrando las de la Esquinita de Algarve, las de las hermandades del Consuelo, Resucitado, Soberano, Poder, Amor y Redención, la de la Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica y otras como las de Casa Sánchez, Urbano Bar, Berber, El Rincón del Chiri o la Plaza del Arenal. El jueves, festividad de la Inmaculada, a las de las hermandades reseñadas habrá que sumar la del Parque Atlántico, en la Plaza Arlés, el Restaurante La Piedra, Calle Pajarete, la de Puro Jerez, en la Plaza del Cubo y la de la Peña Flamenca Buena Gente, en su sede de Plaza Basurto. El certamen musical 6 Grupo 6, organizado por el Ayuntamiento, ya tiene ganadores. La delegada de Juventud, Ana Erika Ramos, ha destacado tanto la calidad de los finalistas como la asistencia del público que ha llenado la Sala Paul en la gran final. En cuanto a los premiados, el máximo galardón, dotado con 1.500 euros, la grabación de una maqueta en estudio a la bodega y diploma, ha recaído en el grupo de rock, rock and roll, Asics. El segundo, con 1.000 euros y diploma, ha ido a parar al grupo de metal alternativo Cardinal Punch. El tercer premio, con 600 euros y diploma, ha sido para el rap de Faiz Hensai. El premio especial 6 Grupo 6 a Mejor Grupo Solista de Rap, se lo ha llevado Villa 18, que actuará en la próxima edición de NaviRap, y el de Mejor Grupo Mixto lo ha logrado la solista María Blanco. El Partido Popular se ha pronunciado sobre el alumbrado extraordinario de Navidad en la zona rural y es que, según denuncia a través de sus delegados de alcaldía, el lunes aún no se había instalado en las barriadas rurales. En ese sentido, lamentan que el gobierno local presuma de todas las bombillas puestas en el casco urbano mientras se olvida, dice, de la zona rural. Una circunstancia que está siendo reclamada, según el PP, por los delegados de alcaldía, sin que se haya dado respuesta. Pues ante estas afirmaciones, el delegado municipal de Medio Rural, Jesús Alba, no ha tardado en pronunciarse señalando que tanto el PP como María José García Pelayo sufren al ne se ha dicho selectiva. Y es que, según Alba, a los populares se les olvida que cuando ellos gobernaban, el alumbrado de Navidad llegaba, dice, a la zona rural después de la primera quincena de diciembre, y no antes. Del mismo modo, señala que solo se instalaba un motivo navideño en cada una de las 16 barriadas y que el encendido nunca coincidía en Feacha con el que se hacía en la ciudad. Con todo, Jesús Alba ha destacado la apuesta del gobierno local con la zona rural y en especial en estas fiestas navideñas. Para que los vecinos que más lejos viven del núcleo urbano puedan sentir también la Navidad con decoración navideña, con actividades infantiles, con convivencias navideñas y con una programación que hemos preparado desde el Ayuntamiento de Jerez para que nuestros vecinos que más lejos viven del núcleo urbano de Jerez tengan también esa oferta cultural de ocio para nuestros niños, nuestras niñas y nuestras familias de la zona rural de Jerez. Más asuntos. Ciudadanos Jerez va a instar en el próximo pleno a EMU VIGESA que solicite a la Junta de Andalucía ayudas para atender la necesidad existente de vivienda en régimen de alquiler como promotor público. En este sentido, recuerda que EMU VIGESA cuenta con ocho sectores de la ciudad que pueden ser desarrollados para uso residencial con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. Igualmente, pedirá a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Abra, que oferte VPO, ya que dispone de suelos, dice, en zonas como Puertas del Sur, San José Obrero o Santiago. Según el viceportavoz de la Formación Aranja, Jesús García, Jerez lleva más de 10 años sin ofrecer ese tipo de viviendas, siendo la demanda de unas 1.400, tal y como recoge el Plan Municipal. Porque Jerez necesita que se construya un parque de viviendas accesibles para economías más modestas, por lo que hay que aprovechar las ayudas de 457 millones de euros que va a poner sobre la mesa la Junta de Andalucía a promotores públicos y privados, que es una magnífica oportunidad para fomentar la construcción de viviendas de protección oficial en la ciudad. Vamos ya con los deportes. Tras la jornada de descanso de ayer, los jugadores del Jerez Club Deportivo han vuelto al trabajo para terminar de preparar el encuentro del jueves en Boyullos, que se antoja clave para no perder más comba con la zona alta después de dos jornadas, en las que solo se ha sumado un punto. Además, se enfrentan al Boyullos, que se encuentra con 17 puntos, los mismos que los jerezistas. Justo detrás de ellos, en la clasificación, el Deportivo jugará a las cinco de la tarde en el Eloy Ávila Cano de Boyullos, con al menos una ausencia importante, la del extremo izquierdo José Lillo, que vio ante los sevillanos la quinta amarilla de la temporada. Junto a él está la baja de César por la expulsión con roja directa del partido frente al Antoniano, aunque el club ha alegado y se está pendiente de la respuesta este miércoles del Comité de Competición. Hay que seguir creciendo y estamos a dos puntos del playoff. El equipo está yendo hacia arriba, haciendo las cosas muy bien y esa es la dinámica que tenemos que llevar y la confianza que tenemos que tener. Urgencia ninguna, las prisas no son buenas para nadie. Hay que ir paso a paso y saber que cada domingo es una final, pero con la tranquilidad que tiene que llevar el competir y el intentar nadar en un partido. Los nadadores del DKV Club Natación Jerez disputaron el pasado domingo la final de la Copa Provincial de Primera División en una maratoniana jornada, obteniendo 24 mínimas territoriales y una nacional, además de rebajar sus cronos. El equipo acabó en la sexta posición, quedando al filo de la clasificación para la fase conferencia, plaza que obtuvo el Club Natación Cádiz. La mínima nacional la consiguió Carlos Herrera en los 50 metros braza, logrando la clasificación para el Campeonato de España Infantil. Y sepan que la primera edición del Trail Running La Teja, organizado por la empresa local jerezana Ramship, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y que se enmarca dentro de los actos del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen, que culminarán en 2025, se va a celebrar el próximo domingo 11, a partir de las 9 y media de la mañana, con una previsión de más de 400 participantes. La carrera se celebrará en dos modalidades, 22 kilómetros y 10. Al evento se suma la versión de marcha nórdica, cuyos participantes tomarán la salida tres minutos después de las de formato carrera. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día de hoy a través de la página web oficial de la Federación Andaluza de Atletismo. Calculamos que van a conseguir sacar unas 400 personas. Tenemos dos modalidades y a última hora se nos unió la marcha nórdica. Contactaron con nosotros unos compañeros de un club de aquí de Jerez y un club de afuera y vimos interesante la idea. Y también vamos a salir un número importante, va a salir tres minutos más tarde la marcha nórdica. Lo que queremos es agradecer y felicitar a Ranchi y a la organización de los que están trabajando en esos 100 años de la Virgen del Carmen Coronada, en esa apuesta que están haciendo por el deporte en Jerez, por esa apuesta que están haciendo por pruebas deportivas de calidad. Y bueno, esta trail de la Teja es la primera vez que se va a celebrar, pero sin lugar a dudas seguro que dejará buen sabor de boca a los corredores y a los participantes. El día amanecido con cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones ocasionales, más probables a la nochecer además de brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambio soplan vientos del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico. En cuanto a las temperaturas hoy en Jerez, la máxima serán de 20 grados, la mínima 10 grados centígrados. Para este jueves tendremos cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas localmente fuertes y persistentes que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo menudo. De hecho, la EMET tiene previsto activar el aviso amarillo por precipitaciones durante la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambio so en descenso. Vientos del sureste girando a suroeste, ocasionalmente fuertes, con rachas muy fuertes en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre los 18 de máxima y los 14 de mínima en Jerez. Nos esperan por delante días de lluvia. También aquí en la campiña de Jerez, donde se activa, como saben, el aviso amarillo por precipitaciones. Y el ayuntamiento recuerda que es necesario respetar los horarios y días según la zona para depositar los enseres en los lugares destinados al efecto. Se pueden dejar entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche los días que indica la pegatina que hay en el contenedor de basura. La Delegación de Medio Ambiente recuerda también la obligatoriedad de ubicarlos sin que se perjudique el tránsito de personas con movilidad reducida. Hoy miércoles se recogerá enseres en Guadalbajaque, Guadalcacín, San Enrique, Federico Mayo, Torres Soto, Madre de Dios o, por ejemplo, en San Telmo. Pueden consultar el listado de barrios en la página municipal jerez.es. Nosotros nos despedimos ya. Sigan disfrutando de la programación de esta casa, su emisora pública Onda Jerez, con el programa hoy de Motor y con José Manuel Jesús. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.